Esto es el corte informativo de UTV Sonora, la información al momento en Uniradionoticias.com Bienvenidos este viernes a lo mejor de la semana de los noticieros matutinos de Grupo Uniradio, esto es UTV Sonora. Como parte de lo mejor de la semana en la voz de la gente con Gloria Elvira Viebrich a través de la invasora, el doctor José Luis Salomía Segarra informó que el mosco transmisor en una sola picada puede transmitir dengue y chikungunya al mismo tiempo, lo anterior luego de que la Secretaría de Salud confirmara que en Sonora se han registrado 90 casos de chikungunya. El mosquito ha sido estudiado y se han aislado los dos virus, o sea que el mosquito tiene la capacidad de en una picada a una persona transmitirle dengue y chikungunya al mismo tiempo. ¿Cuál es la principal diferencia? Si bien es cierto, dengue y chikungunya son muy similares en la expresión de sus signos y síntomas, el chikungunya se caracteriza porque el tema del dolor articular es mucho más agudo, es mucho más fuerte. De hecho, cuando hablamos de chikungunya prácticamente hablamos de una artritis aguda y es un dolor que se denomina como bilateral, o sea, es decir, me duelen las dos rodillas, los dos codos, toda la zona de la cadera. Y algo muy importante es que afecta de manera interesante a la espalda, la persona se queja mucho de dolor en la espalda y sobre todo en la espalda baja, algo que no se ve regularmente en el tema de dengue. En este mismo espacio, el delegado de Profeco, Rolando Gutiérrez, informó que vigilarán las ofertas del esperado Buen Fin del 13 al 16 de noviembre. Resaltó que los meses sin intereses no son una oferta como quieren hacer creer los establecimientos. Que nos disculpen nuestros amigos de comercio, esa no es promoción y esa no es oferta. Ofertas que te cobren el 30% menos del artículo o el 20% menos del artículo que vas a comprar o el servicio que te van a dar. Si te dicen tienes tres meses o seis meses o 18 meses sin intereses, esa no es promoción, esa no es oferta, porque te están dando exactamente el mismo precio. Entonces, los que estamos usando la tarjeta de crédito de débito hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en el momento de usarla. Que estamos atentos todos los días y en este tipo de ofertas o promociones o lo que hace el comercio, como este caso del Buen Fin, que estamos en operativo y estamos en guardia. Esta semana en Proyecto Puente por Estéreo 100 con Luis Alberto Medina, Xochitl Lagarda, presidenta de la Comisión Nacional de Educación de Coparmex, reveló que Sonora reprobó la evaluación del Plan Nacional para las evaluaciones de los aprendizajes. Los resultados, por supuesto, son bastante preocupantes de la evaluación de Planea, pero también es una oportunidad de conocer la verdad de lo que está sucediendo en el contexto educativo aquí del Estado. A nivel nacional, estamos alarmados por los resultados que tenemos en el Estado, pero también el tener estos resultados nos hace reflexionar a toda la sociedad de cómo debemos fortalecer las decisiones que ya se han ido tomando con respecto a la reforma educativa y emprender cambios en el entorno escolar. En este mismo espacio, en mesa de análisis, regidores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, reconocen que ha habido errores administrativos en agua de Hermosillo que han llevado a proponer el aumento del 35% a la tarifa el próximo mes de marzo. La posición de Movimiento Ciudadano y la posición de los regidores de Movimiento Ciudadano en el Cabildo es no vamos a apoyar ningún aumento, ningún incremento al agua. Esa es una posición contundente, esa es una posición que queremos marcar, que queremos dejar claro. El ciudadano no puede seguir financiando la irresponsabilidad de administraciones anteriores de un color o de otro. El problema aquí es el de la defensa al bolsillo del ciudadano. O sea, ¿yo cómo voy a estar ahorita? ¿Usted hace cuenta el incremento? Por supuesto. ¿Usted hace cuenta? Sí, por supuesto, 100%. Nosotros tenemos que evaluar ese primero 35% que puede pasar. Si es menos, si es más y va a haber otras alternativas, nosotros tenemos que evaluarlo. Pero nosotros como gobierno queremos evaluar y queremos saber cómo le vamos a hacer frente de manera responsable. Además, también se entrevistó al escritor Imanol Canellada, que fue el primero en documentar la historia de la ex empleada doméstica de Guillermo Padrés. Asegura que trataron de fabricar un culpable. Gisela Peraza ha sido la voz de aquellas voces que no tienen espacios en los medios de comunicación en México. Yo creo que se ensaña primero porque no pensó que alguien tan insignificante podría tener la dignidad de enfrentarlos, porque eso fue, ¿no? Nunca reconoció la culpa. A diferencia de Munro, ¿no? Del sobrino del exsecretario que inmediatamente firma y asume la culpa para acallar las cosas. Ella, ¿no pensaron que esta mujer tuviera la dignidad de decir no? La cuestión estuvo así, debajo del lecho matrimonial de los padres había maletas de dinero y no eran 400 mil pesos, eran mucho más dinero. De hecho, quien robó ese dinero era consciente que estaba robando un dinero que no podían públicamente decirme lo robaron. Entonces, tratan de fabricar un culpable, la niñera, uno de los miembros del cuerpo de seguridad, que es este Munro, el sobrino del exsecretario. Y resulta que la niña les dice, no, señores, yo no voy a colaborar, no, 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 yo no tomé nada. Y ahí se les va de las manos, ahí es cuando reaccionan de manera torpe, prepotente y brutal y es cuando empieza este proceso de tortura. Esto fue el resumen de las entrevistas destacadas en UTV Sonora. Si usted desea escuchar estas entrevistas, ingresa a unirradionoticias.com. Esto fue el corte informativo de UTV Sonora. La información del momento en unirradionoticias.com.